Ahí tienen la entrada de Xiaosa, otra chica debutante de 15 años y de 1'40. Sería probática de tres saltos también. 360 grados, sí. Solo Catalina Pono le ha hecho uno de 720. Y el oquino, que son los tres giros, hace mucho tiempo que no lo veo. Aguanta bien. Tienen recursos también para evitar esas caídas. Fíjense también. Esos saltos que parecen sencillos, bueno, pues no lo son en absoluto. Oh, qué bonito. Doble carpado. Buena rotación, ya que han tenido las chinas en la barra, por contra mala la que han tenido las rumanas en ese mismo aparato. Con Rebeca Douni, la británica, se acababa la rotación para Gran Bretaña en salto. Javi Barbosa ha terminado en asimétricas para Brasil. Tragdina, la que hemos visto antes, ha terminado para Rusia, 14.325. Y las chinas han terminado su rotación con Xiaoxa en la barra. Ahí está su nota, pero ya se dispone en hacer el cambio de rotación para entrar en la cuarta y última rotación. Aproximadamente en unos 35 minutos sabremos quién se proclama campeón del mundo en la categoría femenina. Desde luego Estados Unidos, Rusia, Rumanía o China, pero evidentemente yo creo que ahora con la nota de la China se van a falta de un ejercicio a aclarar bastantes cosas. Ahora mismo Rumanía está a 6 puntos de Estados Unidos y con la nota de Xiaoxa, 16.025, le han dado 6.80 en dificultad, 9.225. Se han igualado las cosas extraordinariamente porque...